Fuck, we've been in the studio all day, man We ain't do nothing Let's go get the water, man Let's go chill by the beach, you know what I'm saying? Vámonos! Hoy de party por la playa Com y como que no falla La nena me pide falla Yo lo prendo y se lo doy Hoy de party por la playa Com y como que no falla La nena me pide falla Yo lo prendo y se lo doy Llevamos llenas toda la llelera Paramos a la orilla de la carretera Porque en el camino la vista está buena Ve como se mira la ciudad entera Pego prerrolados en la guantera Y tres soldados pa' lo que quiera Sube el volumen que retumba afuera Baila como Guantanamera Estoy hipnotizado con tu cadera Toy que me lleva a la calavera Cuando lo mueve de esa manera Maldita diabla de cara buena Estoy hipnotizado con tu cadera Toy que me lleva a la calavera Cuando lo mueve de esa manera Maldita diabla de cara buena Hoy de party por la playa Com y como que no falla La nena me pide falla Yo lo prendo y se lo doy Voy de party por la playa Com y como que no falla La nena me pide falla Yo lo prendo y se lo doy As we proceed to break it down You throw a tail I hold the crown so gather round My skin is brown My flow profound If you swim with sharks And whales you gonna drown I'm only in your town for less than 24 For now before I hit the ground Me gusta marihuana Mando chow Bag it flippin' ship it by the pound Unload around the sound I ain't match a frown Undefeated champions world renown Scoopin' Xena on the battlegrounds Never ever will I dumb it down She drippin' low for digital though A visa, cash, ammo, paper, or a sale I fuck it up without a doubt I'm makin' all the wannabes Go cry and pout Señor Molina In la cocina, sold out arenas Mija, sí, I got mazarinas Feria got me sagging, walkin' like a tiflas Como ando la cubana, I like morenitas I'm heavy in this motherfuckin' game like lotteria Mamacita baila la bamba, bring me more amigas I go deeper and deeper, hurtin' all in the deepas Salma Hayek's Rosalias, toss and flip em' like tortillas I be blastin' old fools like my name Pancho Villa, yeah Voy de París por la playa, con mi combo que no falla La nena me pide falla, yo lo prendo y se lo doy Voy de París por la playa, con mi combo que no falla La nena me pide falla, yo lo prendo y se lo doy Yo mojito nada más mis ojitos Me acerqué al oído pa' hablarle bajito Me dijo papito, pero Dios bendito Yo no caigo con el que me habla bonito Le dije mami, vamos despacito Paso, 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 pasito Paso, 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 pasito Beso, beso, va suavecito Quiere perder el control En la playa bajo el sol La nena se vuelve loca Si le canto el español Pidió botella de ron Mezcladores y limón Le enseñé a hacer una pipa y se fumó mi corazón Yo no sé qué me pasó Yo creo que ella me embrujó Yo que soy el malo siempre y mira cómo me dejó Me pidió de favorcito que le ponga bronceador Luego empieza el bailecito y como que me da calor Quiere que le dé calor Quiere que le dé calor Quiere que le dé calor Ché, ché Ché, ché Ché, ché